En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo trabajamos por el desarrollo productivo, la justicia económica y la prosperidad de los colombianos. Esta semana celebramos el primer año de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela por norte de Santander, con una macrorrueda de negocios en Caracas organizada por ProColombia y Bancoex, en la que participaron cerca de 600 empresarios de los dos países. En el evento académico participó la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, altos funcionarios de ese gobierno, así como el presidente de la CAF, Sergio Díaz Granados. Allí anunciamos el acuerdo de nuestro gobierno de abrir el Puente Internacional La Unión para el paso de vehículos particulares de pasajeros y para el transporte de carga. También se amplían los horarios para el paso de carga por el Puente Atanasio-Girardot. Y para revisar temas de facilitación de comercio, admisibilidad sanitaria y régimen de origen, certificado de origen digital y acceso al mercado, convocamos reunión para finales de noviembre de la Comisión Administradora del Acuerdo de Alcance Parcial. Esta nueva etapa en la relación con Venezuela ha impulsado el comercio entre los dos países y ha significado disminución de la pobreza monetaria y del desempleo en la zona de frontera por norte de Santander. En Bogotá, el ministro Germán Humana Mendoza, junto a sus colegas de Hacienda, Ricardo Bonilla y de Planación Nacional, Jorge Iván González, recibieron un sentido homenaje a su trayectoria profesional por parte de la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional. En el marco del conversatorio sobre perspectivas del sector solidario en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, el sector cooperativo juega un papel clave en la construcción de un país más equitativo, inclusivo y con oportunidades para todos. En jornadas simultáneas en Armenia, Bucaramanga, Florencia, Inírida, Montería, Popayán, Quibdó, San Andrés, Tunja y Yopal, presentamos la Estrategia de Innovación y Transformación Digital Turismo 4.0 para Todos. Esta busca impactar a más de 4.500 actores de la cadena de valor del turismo durante este gobierno con herramientas de gestión empresarial y adopción de nuevas tecnologías para el desarrollo de una oferta turística sostenible, diferenciada y competitiva. En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo trabajamos por el bienestar de los colombianos.